Yo soy Bernadita Vargas, represento a la Junta de Vecinos, soy la Presidenta y como me expone el caso, es muy importante que acá en la zona tengamos un centro profesional porque hay muchas personas que no tienen los recursos para que sus hijos salgan fuera. Entonces sería muy bueno apoyar esta nueva iniciativa. Y ojalá que las autoridades apoyen, no solamente las ciudades grandes, sino que también recuerden que hay ciudades pequeñas que a veces tienen mucho más esfuerzo que los mismos grandes. Los poderosos son los que tienen que ayudar a la gente de esfuerzo, a la gente que quiere luchar por el cardenal caro más grande, más bonito. O sea, esto viene, ojalá hubiese sido hace mucho tiempo, que hubiese llegado ya, porque hay muchos jóvenes a esta altura de la vida que han dejado sus estudios por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!